Permanencia versus cambio es el primero de los cinco volúmenes que conforman el mito del cambio social de José Antonio Martínez. En esta obra el autor muestra las claves que guían su rechazo a la tendencia actual a explicar la sociedad por la novedad de los fenómenos, cuando generalmente estos no son más que versiones renovadas de los mismos fenómenos de siempre. Gracias. Gracias.